Freddy, hoy vine a desahogarme, Freddy My lady, yo aprendí a ser feliz Y aun estando moribundo sonreí También aprendí a vivir sin ti Cuando te necesité y no estabas aquí No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer Entiende que se siente tu corazón Es un delincuente que te roba lo que sientes Si te deja casi en la muerte Entiende que soy diferente Y de tu trampa soy un sobreviviente Tu abandono me hizo más fuerte Para tener el valor de decirte Que no debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer Tu amor es cosa de ayer Esta voz quebrantada te pide que te vayas Y que ya no vuelvas Que ya no vuelvas Dime cuántas veces Yo he llorado, te he extrañado y no te ha importado Dime cuántas veces Dime cuántas veces Predi, dile cuántas veces No he grabado por estar sentado viendo su retrato Dile cuántas veces Dile cuántas veces Dile cuántas veces Cuando te necesité Cuando te necesité Y no estabas aquí Adiós